¿Cómo se pueden explicar estos argumentos? Porque hablábamos de uno la otra vez también y yo también he leído algunos en tu cuenta que dicen que los fósiles encontrados son falsos porque ustedes los hacen. No puedo creer que te tengo aquí para preguntarte estas cosas pero es que hay que aclararlo. Sí, porque se da mucho, así que creo que es bueno conversarlo. Mira, yo no sé de dónde viene esa idea en particular pero sé más o menos su argumento. Su argumento más o menos viene de los museos que lo que se expone en las exhibiciones son réplicas porque los fósiles reales están conservados, están en esponja, están guardaditos en cajones. Para poder estudiarlo. Claro, y mantenerlo porque las condiciones también son importantes para tener una buena conservación de los fósiles en los museos. Y además, no sé, nadie ha encontrado un tiranosaurio completo. Entonces lo que se monta es algo completo y claro, eso se hace con distintos materiales pero ya decir de que todo eso uno lo va y lo entierra y lo saca, eso... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé por qué. ¿Y por qué con paleontología? ¿Por qué? O sea, entiendo que hayan conspiraciones en otras cosas pero ¿por qué sería con esto? O sea, una vez me dijeron por las películas. Porque hay mucho dinero en la industria y por eso existen los paleontólogos para mantener la industria del cine. Y es como... No sé, es todo un plan súper... Cacha que esos planes son súper, súper, súper... Así como muy bien planeados. Y es como... Bueno, no. Es que es un nivel de elaboración. Sí. Un nivel de organización así épico. Para que todos los paleontólogos en el mundo se pongan de acuerdo. Sí, me parece... Claro. Súper organizado. Estamos contratados por el nuevo orden mundial. Ya. Estoy contando esto y me van a expulsar. Pero es por eso. Pues paleontóloga desaparecida. Porque habló. Por ejemplo, yo he escuchado también que... Y pasa mucho en la antropología. Que no, es que han encontrado un pedacito nomás. O lo que tú dijiste hace un rato sobre los tiranosaurios, por ejemplo. Que no han encontrado uno entero. Pero tú, conociendo, por ejemplo, la anatomía, tú puedes deducir algunas partes. Obviamente, porque no sé. Por ejemplo, encuentras cinco vértebras acá del cuello, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que son siete. Por ejemplo, si encontráramos un humano. Entonces, las otras faltantes se pueden deducir con las muestras que ya tenemos. Con el conocimiento que ya tenemos de ellas. Así que imagino que sucede lo mismo con los dinosaurios. Claro, es la anatomía comparada. Ese fue como un punto importante en la historia de la paleontología. Cuando se empezó a estudiar conjunto la anatomía comparada. Porque, claro, no tenemos fósiles completos. Y si hay, quizás por allí serían quizás chiquititos o muy extraños. Pero de grandes dinosaurios, de grandes mamíferos. Bueno, los mamíferos igual los podemos asociar más a animales actuales. Pero animales, no sé, del térmico, que ya son más extraños. Nos sirven mucho la anatomía comparada. Para ir reconstruyendo al animal. Entonces, ahí sale el argumento. Tú no estuviste ahí. Tú no viste cómo era. No sé qué decir sobre ese argumento. Más que reírme. No sé. Es que, o sea, me parece una duda súper homológica, en realidad. Cuando ignoras estos temas, ¿cachai? Porque, sí, es verdad, uno ignora algunos temas. Pero también está eso de mantenerse callaído cuando uno no sabe. O investigarlo. O investigarlo, preguntar. Oye, ¿cómo puedes saber esto si no estuviéramos en la época? Pero en pregunta seria. Porque yo lo he visto en tono enojado. Es que siempre es en tono enojado. Sí, pero así nadie sabe. Sí, es que es el problema. Y típico, mentirosa y ese tipo de cosas. ¿Estás mentiándonos? ¿Por qué engañas a la gente? Nadie piensa en los niños. Nadie. ¿Qué otro comentario te ha llamado como la atención acerca de estas teorías o conclusiones? Hay uno que a mí me frustra particularmente harto. Que es el típico, pero ¿cómo millones de años si la Tierra tiene 2.000 años? Estamos en el año 2022. No estamos en el año, no sé, 300 millones. O la típica. Bueno, también se asocia quizás a creencias. La Tierra tiene como 5.000 años. Ya, pero esos son de creencias. Pero estos que me dicen tiene 2.000. Y trato de explicar. Pero no. La gente como que no quiere que uno como que le explique. Quiere pelear así. Quiere defender que la Tierra tiene 2.000 años. Y luego saltan al tiro con este. Pero tú no estudiste hace los millones de años que dices. Entonces es como que todo se liga. Es frustrante. Al final como que no hay mucho como discutirlo. Porque uno lo intenta. Yo lo sé. Uno de verdad lo intenta. Es como bueno, ya. Bueno, aprovecho. Nadie me está pagando por esto, pero... Deberían leer este libro. ¿Por qué creemos en mierda? Como por favor. Leámoslo todos. Porque todos nos autoengañamos. Es la raja, de verdad. Serviría mucho para dejar de hacer ese tipo de comentario. Bueno, para ir finalizando. Ya que tu público en gran parte también son niños, según entiendo. Y jóvenes que, bueno, en un futuro tendrán que desarrollarse como profesionales. ¿Cuál dirías que es la mejor carrera u opción en Chile para adentrarse en el mundo de la paleo... De la paleogía. De la paleogía. Nueva área. El estudio de los palos. Oye, la silología estudiaba la madera. Estudio de los palos. Debería llamarse paleogía. Lo siento, paleogía. Paleogía. ¿Cuál dirías que es la mejor carrera u opción aquí en Chile para adentrarse en el mundo de la paleontología? Ya, bueno. Acá en Chile es un tema porque la carrera no existe y no hay mucha información. Y por lo mismo a mí me llegan muchos comentarios de personas o a mí me hubiera gustado ser paleontólogo pero nunca supe cómo. Y yo creo que la carrera que sienta como bases súper fuertes es geología. Porque primero, tienen la asignatura de paleontología dentro de su malla. Tienen mucha interacción con fósiles en toda la carrera. O sea, los geólogos van a terreno y muchos de sus trabajos de terreno tienen que trabajar con fósiles. Entonces yo creo que esa es la carrera que sientaría como las mejores bases en el país. Y hay que aprovechar que están muchas universidades porque desde que salió el boom de la minería como que está en todas partes geología. Pero si no hay varias más opciones. Está biología, biología marina. Mi carrera medio ambiente que es como la mezcla. Y aparte sales con un poco de conciencia ambiental. Yo no tenía mucha. Y desde que estudié medio ambiente hago compost, reciclo. Como que cambié un poquito. Qué lindo. Supongo que para bien. Es que no, el planeta está mal. Y en la carrera uno se da cuenta de que wow. Te da un poco de miedo incluso saber cosas que llegas a saber estudiando eso. Vamos a venir todos, ¿verdad? Puedes saber mucho de lo que va a pasar y es como... Extraño. No pinta. Pero bueno, vamos a omitir este mensaje triste. Vamos a decir que... Bueno, geología para mí es la línea con mejor base para paleo. Pero si no de alguna ciencia natural puedes sentar bases. Porque lo importante en el pregrado al menos es aprender a trabajar el método científico. El aprender a estudiar ciencias. Y después especializarte en paleo. Está el magister del austral. Que es la vía directa. Magister en paleontología. Pero si no hay varias opciones. Yo creo que todo Chile. Estudiando algún posgrado en ciencias biológicas o geológicas. Y haciendo tu tesis en paleo. Porque antes como no estaba el magister. Muchos hacían eso. Y muchos lo siguen haciendo. Entonces... Todavía estaba... Nos comentaba porque estaba haciendo un magister, ¿cierto? Exacto. Exacto. Ya, ¿cómo lo hilo para que no suene como tan...? Fin. Ah, bueno. Fin. Ah, gracias por acompañarnos. Oye, muchísimas gracias por acompañarme hoy día. Yo le estoy siendo infiel a Fernando por hoy. Con Andrea. Andrea, no hay duda de que eres una actriz del gobierno. Teníamos que desenmascararte de alguna manera u otra. Así que... Me van a quitar mi dinero. Mis casas. Tus casas en Dubái. Mis laboratorios secretos de Jurassic. Tu isla. Tus islas. Son más de una, supongo. Claro. Como buena actriz. Todos los paleontólogos tienen una isla. Todos, todos, todos. Todos, sí. Bueno, espero que no les quede duda sobre el profesionalismo de esta chiquilla. Y dedicación también en esta área maravillosa. Así que creo que eres una inspiración para muchos. Así que gracias por aceptar estar conmigo hoy día. ¡Ya engañé a Fernando! Lo siento, Fernando. Engañé a Fernando parte 1. Oye, recuerden seguirnos en nuestras cuentas. Tú eres Paleo Andrea en Instagram y en TikTok. En todas las redes soy Paleo Andrea. ¿Todas las redes? Paleo Andrea. ¿Qué tantas redes tienes? A ver, tengo... En todas. Tengo TikTok, que es la más grande. Después Instagram, Facebook. Tengo YouTube, que quiero intentarlo, pero no sé cómo. Y tengo Twitch. Lo estás haciendo bien. Tengo Twitch. El Twitch quizás es como para jugar y para tontear un poco más. Pero estoy aprovechando de hacer charlas ahí. Porque puede conectarse a esta gente. ¿Cómo te divides? Para hacer todo eso. Y yo con Instagram ya estoy así como... Ayuda. No puedo responder todos los mensajes. Me desdoblo. No, es que como soy actriz, tengo un doble. Está escondido ahora en el baño. Sí, pero claro. Ah, fue la que te reemplazó hace un rato cuando pausamos el video. No, no, si esto es intercambio. Ya, basta. No, oye, la pasé muy bien. Así que insisto, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Y denle like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós. Chao.